de las condiciones materiales de la asistencia, de la calidad de vida entendida como una serie de indicadores materiales, etc. Que es el gran problema, es decir, sé feliz aunque seas pobre, que tampoco es más que eso. Lo importante es ser feliz, lo importante no es que tengas un trabajo con una estabilidad laboral o lo que sea. Si no tienes estabilidad laboral, disfruta de la flexibilidad que te da tu trabajo. Al final el rollo es, lo importante es que te sientas bien. Sí, claro, como dicen, es que los pobres sobrevaloran la importancia del dinero, lo dice el que los tiene. Pero de todo este movimiento pro felicidad, tan buen revista, ¿qué hay de vieja religión? Porque, por ejemplo, Ronda Bain, que es la del secreto y tal, tú quitas sus historias así de física cuántica que sirven para un roto y para un descosido y de lo que está hablando es de rezar a Dios. En lugar de llamarlo rezar a Dios, concéntrate en la fuerza del universo. Pero es lo mismo, ¿qué tiene de religioso todo este movimiento? Claro, si hablamos de religión organizada, es complicado, ¿no? No, de religiosidad, digamos. Claro que hay algo de mística en todo esto, ¿no? Hay un mito y un tema místico en todo este asunto. Es decir, es como el Nirvana en vida, ¿no? O sea, toda esta cosa de te vas depurando tu alma para luego, pues, en otra vida, ¿no? Volver a Dios, lo que sea, o llegar a ponerte a la derecha de Dios o cualquier cosa de estas. En este caso, lo que hemos hecho ha sido traer el paraíso a la tierra, ¿no? Otra cosa es que todo este asunto de la felicidad realmente nos lleve a tener una buena vida y, además, no sea solamente, pues, una estructura, digamos, una construcción cultural dirigida a llenar los bolsillos de los pocos, como pasa casi siempre, y a distraer a la gente de las condiciones materiales de su existencia. Oye, ¿por qué gustan, y eso lo sabes tú muy bien, por qué gustan tanto los libros de tu ayuda? Porque hay una cosa que no entiendo. Por ejemplo, va en la del secreto. Ah, este proyecto, felicidad, pero vamos, todo que quieras, con mi libro El secreto. Y ya va por el tercero. Elsa Ponset acaba de sacar otro que yo no sé cuántos lleva ya. Entonces, lo que está claro es que si tú tienes que leerte el segundo libro de un autor que te promete la felicidad del primero, el segundo y el primero son una mierda porque no ha conseguido su objetivo. Porque la gente, hay algunos que se los leen todos y durante una temporadita, ah, no sé, el de cosa mal, el de la herradura, esa oxidada, o la armadura, perdón, oxidada. Sí, el caballo de la armadura oxidada. De repente se pasa y te viene a comer la oreja con el monje que vendió el Ferrari cada equis tiempo en lo de vendo el queso. Durante una temporadita, son un gran best-seller, te han abierto los ojos y luego llega otro, se olvida el anterior. ¿Qué tiene que enganchar la gente estos libros? Lo primero sería plantearnos, si hay pruebas, digamos, de que se venden tantos libros como dicen que se venden de autoayuda. Yo estuve investigando en su momento para ver si encontraba datos y es que no hay datos rigurosos de ventas de autoayuda. Sí, que a una editorial le resulta muy fácil poner 20 edición y van por la segunda. Sí, ya no, 20 edición o 100.000 libros vendidos. Exacto. Es una cosa súper típica en los libros de autoayuda, ¿no? Más de 100.000 libros vendidos y tal. Si eso es cierto o son unas estrategias de marketing, ¿eh? O sea, empecemos por ahí. Es verdad, yo sí he conocido a gente que lee libros de autoayuda, que los devora uno tras otro. Tampoco tanta, ¿eh? O sea, yo me interesé por este tema porque en la consulta venían personas que me planteaban cosas que habían leído libros de autoayuda, pero esto no es una marea constante de gente planteándome este tipo de cosas. La mayor parte de la gente no ha leído nunca el libro de autoayuda o ha salido alguno y ha dicho, no me interesa, fuera, ¿no? Entonces, yo creo que los libros funcionan, y esto son hipótesis mías, ¿no? Yo creo que funcionan, primero, porque son libros en fácil lectura, son libros sencillos, es decir, no es la crítica de la razón pura de Kant. Sí. Son libros muy sencillos que, además, si te lees, además veo que conoces el tema de Ronda Baird, si tú te lees el secreto, te compras el secreto, o mejor no lo compres, búscalo por ahí, cuando lleves 10 páginas, ya lo has leído todo. Sí, sí. El resto del libro es repetir, 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 una y otra vez lo mismo, con diferentes testimonios, con diferentes frases, pero todo el tiempo está diciendo lo mismo, todo el tiempo. Pues esto es muy, muy típico de los libros de autoayuda, que se tiren páginas y páginas y capítulos y capítulos y capítulos. O sea, casi, casi que el libro se podría resumir en un panfleto perfectamente, no hace falta que te compres el libro, ¿no? Entonces, son libros sencillos, y yo creo que la mayoría de la gente, y eso, los datos están ahí, no está acostumbrada a leer. Entonces, para una persona que no está acostumbrada a leer, un libro más sencillo, pues evidentemente es más fácil. Igual que yo, por ejemplo, que no estoy acostumbrado a jugar a videojuegos, pues un videojuego que sea de más fácil uso me va a atraer más que uno que sea de estos muy complicados, que suelan jugar con un gamer que lleve mucho tiempo jugando, es una cuestión de práctica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, son libros de herramientas, ¿no? Te dicen, oye, aquí tienes una caja de herramientas, aquí tienes una serie de cosas que puedas hacer para mejorar tu vida, para ser feliz, para lo que sea, ¿no? Y estas herramientas, además, te invitan a aplicarlas. Son herramientas que invitan a que tú las pongas en marcha en tu vida, ¿no? Y se supone que si tú lees el libro y reflexionas sobre lo que te dice el libro o pones en marcha las herramientas del libro, pues tú mejoras tu vida en algún aspecto de carácter, digamos, emocional, generalmente. ¿Por qué gustan? Yo creo que primero porque hay una psicología popular que nos ha enseñado, y una psicología popular que deriva, yo creo que, de una campaña de marketing bastante importante, que nos ha vendido que uno puede resolver sus problemas psicológicos leyendo libros. Es decir, es una idea popular que existe. La gente cree que hay libros que te pueden ayudar a resolver problemas. Y yo no digo que no los hay. Cuidado. Yo no digo que no los hay. Yo lo que le digo es, oiga, si usted dice que su libro funciona para X, y presenteme las pruebas, pues ¿por qué me tengo que leer su libro? Pues a lo mejor a mí me sirve leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿sabes? No tengo por qué leerme a Ronda Baird, ¿no? Entonces, claro que los libros pueden funcionar, ¿no? Y claro que las metáforas pueden funcionar, y las utilizamos en consultas, pero las utilizamos de una forma concreta, ¿vale? Y yo creo que la idea esa de fondo, la creencia de que uno puede encontrar soluciones a los libros, además conecta con que los libros son, a ver, relativamente, relativamente baratos, comparados, por ejemplo, con una terapia psicológica o con ir a un psiquiatra o lo que sea. Y luego muchas veces puede ocurrir que, porque muchos de estos libros se basan en cambiar tu forma de ver las cosas. Pero claro, cualquier persona que ha tenido que enfrentarse un problema real y lo ha resuelto, sabe que los problemas no se resuelven cambiando la forma de pensar. Los problemas se resuelven actuando. Apretándote a ellos, claro. Actuando, haciendo algo, actuando, comportándote, no pensando. Ningún problema se resuelve pensando. Entonces, al final es como muy fácil, ¿no? Yo cambio mi forma de pensar y entonces mis problemas se resuelven, ¿sabes? Es decir, claro, aquí ya nos metemos con el tema del origen emocional de las enfermedades y toda esta historia de las terapias, por ejemplo, que plantean que las enfermedades se provocan porque uno piensa mal y que uno lo que tiene que hacer es pensar bien para curarse. Si yo cambio mi forma de pensar, se me cura el cáncer, como tú sabes bien que hay algunos tipos que van vendiendo por ahí. Sí, no, porque por ejemplo la bioneuroemoción y todo esto, que digamos que sería como un pariente o un primo de todo este tema de la autoayuda que ha influido en el campo de la medicina y es muy peligrosa. Claro, pero ¿por qué funciona la bioneuroemoción? Pues funciona por lo mismo que funcionan los libros de autoayuda, creo yo. Y es que te venden algo que conecta con las creencias que tenemos en nuestra cultura de cómo funcionan las cuestiones psicológicas. Nosotros nos encontramos un problema en la psicología y es que si una persona es un químico, por ejemplo, y estudia química, hay una química. Si no hay una química científica y una química no científica. Es decir, la química es química. Lo demás es alquimia. Pero es decir, no tenemos unas explicaciones. Sí, eso ya pasó hace ya bastante tiempo. No tenemos una química popular, ¿no? Eso no va. ¿Qué pasa? En psicología sí que hay una psicología popular. Es decir, tenemos una serie de creencias sobre por qué nos comportamos como nos comportamos. Utilizamos una serie de conceptos para explicar el comportamiento propio y el de los otros. Pero esa psicología popular es bastante eclística en general y no se corresponde generalmente con una psicología con unos criterios mínimamente de cientificidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que eso es psicología. Que sus creencias sobre el comportamiento humano son la psicología académica y que las cosas funcionan de esa manera. Y entre esas creencias está, por ejemplo, esa idea de que si uno cambia la forma de pensar, uno resuelve sus problemas incluso aunque sean enfermedades. Entonces, hay quien se aprovecha de eso, vendiendo libros de autoayuda, vendiendo pseudoterapia, etc. Y dentro de este batiburrillo de productos que han salido de esta industria, está el del mindfulness, que ahora está a tope. ¿Qué es exactamente y sirve para algo? Es un tema bastante complicado porque, como casi todas las cosas, se va tergiversando todo, ¿no? A ver, en el mindfulness primero no hay una definición unívoca, ¿vale? No hay una definición unívoca. De hecho, quien había establecido un poco la definición unívoca fue el que inventó el concepto, que es que un Kabat-Zinn, hace unas décadas, que es un tipo que lo que hizo fue coger un tipo de meditación, creo que es hinduista, la vipassana, y se la trae a Estados Unidos y le cambia el nombre para que sea más vendible. Esa estrategia de marketing como otra cualquiera. Entonces, ni siquiera hay una traducción exacta de mindfulness. Por eso se usa el concepto en inglés. Se supone que el mindfulness es atender, digamos, entrar en contacto con lo que ocurre en el momento presente, tanto fuera como dentro de mí. Es decir, lo que percibo a través de los sentidos y lo que percibo también con mi propia sesión, etc., y mis pensamientos, mis emociones, sin juzgarlas y sin intentar modificarlas. Eso es el mindfulness, que es básicamente este tipo de meditación, una derivación de eso. Entonces, hasta ahí, un tipo de meditación más, como hay tantos otros. Además, mindfulness tiene una ventaja, y es que no tiene marca reentrada, como por ejemplo la meditación trascendental, que sí la tenía. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que en el ámbito del que yo trabajo, que es el de la psicología, cada dos por tres hay modas. Y a poco que se encuentran ciertas, un poquito de algunas investigaciones con algunos datos interesantes, pues enseguida se tira a todo el mundo, porque la explosión que ha habido de investigación sobre el mindfulness ha sido brutal, que de hecho la paradoja es que luego no se corresponde con los resultados. Claro, es decir, hay un montón de investigación y todavía lo que se sabe de mindfulness en general súper poco. Entonces, ¿qué pasa con el mindfulness? Que el mindfulness, para los que practican mindfulness, para los que se lo toman en serio, no es ni siquiera una técnica, no es ni siquiera una terapia, es un estilo de vida, es una forma de estar en el mundo, es estar en contacto todo el tiempo posible con lo que está pasando en el momento presente, ¿ok? Entonces, es una cuestión de, oye, yo elijo vivir estando en contacto todo el tiempo con lo que pasa en el momento presente. Y no pues que mis pensamientos, digamos, estén divagando por ahí y tal, ¿no? Sí. Oiga, pues muy bien, si usted quiere vivir así, me parece muy bien. Es una forma de vida como otra cualquiera. Exacto, como otra cualquiera. Y dentro de todo este marasmo, ¿qué papel juegan los coach? Porque hay coach, puede ser cualquiera, o sea, te sacas un título como el de Cifuentes y ya puedes ser coach o de lo que quieras. Te termino con el tema de mindfulness. Sí, sí, perdona. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tema de mindfulness se han planteado dos posibilidades, ¿no? Una es que el mindfulness permite reducir, pues, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ciertas pruebas que van en esa dirección, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no indica que el mindfulness sea mejor que cualquier otra cosa, es decir, que otras muchas cosas. Para reducir la depresión, casi cualquier cosa funciona. Y, de hecho, casi todas las terapias nuevas que surgen siempre se van a medir para aprenderse como terapias eficaces siempre en la depresión. Porque qué curiosidad, nadie se va a medir en otro tipo de trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, se supone, por ejemplo, que reduce las recaídas después de la recuperación de una depresión a largo plazo. Bueno, y luego hay otra forma de entender el mindfulness. La otra forma de entender el mindfulness es como una técnica dentro de otro tipo de terapias que no busca reducir la ansiedad, la depresión y las emociones desagradables, ¿vale? Así es como lo utilizamos o como se utiliza dentro del ámbito en el que yo trabajo, que son las terapias contextuales. Pero, ¿qué pasa? A eso se le puede quitar toda la mística con la que se vende el mindfulness. Porque es que el mindfulness se vende con una mística brutal. O sea, a mí, hace poco estoy siendo experto de contextuales y tuve una sesión de mindfulness y, oye, de verdad, es que yo creo, para mí, igual hay gente que le encanta toda esa puesta en escena de las campanitas y los tal, pero mira, a mí es que yo para sentir que estoy en un afán de esto rezando, mira, lo siento, pero no. O sea, porque es que el mindfulness tampoco hace falta que sea esto. Cuando se ha encontrado utilidad, podemos obviar todo este asunto orientalista, budista, ¿sabes? No, no, eso me sobra. Ellos mismos son los que te dicen, no, no, si no vas a llevar un estilo de mindfulness no me utilices la técnica, vale, pues te lo dejo a ti y todo, ¿sabes? Y luego, claro, luego se vende que el mindfulness sirve para todo, para todo, para todo, absolutamente todo, ¿no? Sin ningún tipo de pruebas. Y claro, ahora pues venga, ahora tenemos otra vez a todo el mundo meditando. Eso pasa cada cierta década, tú sabes, ¿no? Sí, no, una moda. Y luego el tema del coaching, ¿no? El tema del coaching es otra cuestión. El tema del coaching es otra cosa que tampoco está bien definida. Es decir, se supone que hay varios tipos de coaching. Se supone que un coach es un entrenador y que te entrena para desarrollar tus potencialidades. ¿Qué son tus potencialidades? No tengo ni idea. No, ¿y cuáles son las suyas? Porque aquí te viene la gente unas que parecen de la patrulla X y te venden una, no, yo te voy a ayudar a no sé qué. Y dice, ya, ya, pero ¿y tú en tu casa cómo lo llevas? Porque estás bien. A mí conceptos como potencialidad me recuerda a dar lo mejor de ti mismo. Yo qué sé. Claro. ¿Y eso qué es, no? A mí me recuerda a conceptos que nos parecen como súper claros y que son súper tramposos como lo de la resistencia al cambio que utilizaban los psicoanalistas con los pacientes, ¿no? Es decir, cuando en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis más tradicional, era un clásico aquello de si el paciente cambia es porque la terapia ha sido efectiva y si no cambia es porque presenta resistencia al cambio. Es decir, al final siempre gana el terapeuta. Siempre ganaba el psicoanalista, ¿no? Entonces, en este caso, pues si has dado esto de ti mismo, es que esto es lo mejor de ti mismo, supongo, o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El coaching es una cuestión que no está regulada. Es decir, se han creado unas estructuras privadas. Se ha montado una especie de holding, ¿no? En las estructuras privadas que son las que dicen que ellas son las que acreditan a los coachs y las que acreditan qué cursos les permiten formar parte de su chiringuito, ¿no? Por ejemplo, la International Coach Federation, ¿no? Y hay otras, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que para ser cuartos